Hola, gente de Almería, estoy aquí con un almeriense, Juanjo, te estoy con la solapa. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en la oficina de Arduino en Suecia y queremos agradeceros que estéis celebrando nuestro décimo aniversario de este proyecto de hardware y software abierto, que es Arduino. Y bueno, hemos traído a Juanjo, que trabaja con nosotros desde aquí, desde hace como un año más o menos, y trabaja con software. Bueno, queremos agradeceros que estéis con nosotros y para ello vamos a mostrarles un poquito nuestra oficina para que veáis cómo está. Les mostramos. Bueno, este es el área donde trabajamos diseñando nuevos productos, Juanjo se siente ya el fondo. ¿Dónde están las plazas de café? Junto a Jun, y Jun viene de China, está diseñando, bueno, Juanjo y Jun están trabajando con diseñar software para las placas Edison y Galileo de Intel, para las cuales realizamos tutoriales. Ponería aquí delante, que viene de Madrid, está trabajando en diseñar un nuevo software para programar robots. Al fondo a mí, que hace un vídeo de documentación de un sistema que vamos a mostrar desde Boston. Aquí tenemos a Alejandro, ingeniero de hardware, que está trabajando en descubrir cómo pintar las placas de azul, que parece algo muy complicado. Más complicado de lo que pensábamos al principio. O a Frederick, que está preparando una presentación para un hackatón sobre Internet de las cosas que vamos a tener en un par de semanas. Seguimos con Almería. Esto es una cosa que queríamos mostraros. Queríamos mostrar nuestro parque de impresoras. Acercaos, acercados. Aquí tenemos una parte, nuestra impresora de Arduino en aluminio. Fabricamos especialmente para un taller. Solo existen 15 en todo el mundo. Tenemos un Ultimaker. Tenemos aquí. Y la estrella de la pista, la Indalo 3D, hecha en Almería. Aquí veis. Y que está funcionando. Ahora mismo no la voy a abrir, pero está imprimiendo las piezas que está empleando Teresa para hacer esta lámpara, que va a ser lo que vamos a mostrar en el Arduino Day de Malmo. Bueno, tú veis, Teresa es nuestra experta en hacer cosas muy grandes. Gracias, Teresa. Bueno, gracias a todos. Gracias a Almería. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias.